saco bien, saco todo lo que más juega, de tanto limpio las pantanadas que no le molesta la planta se queda en medio, después corto acá, corto así o con un cuchillo puede cortar hasta el cuello algo tiene que estar lumbado el tuco que van a poner acá dejo un hoyito para regarlo lo puede regar dos veces antes de taparlo voy a regarlo hoy y mañana a la tarde puede tapar no va a sufrir si tapa con nylon ahora en este tiempo si le puede hacer nylon en un túnel va a sufrir mucho porque si viene mucha helada si ha estado plantada en febrero tal vez no hubiera pasado porque ya la planta está agarrada pero ahora como la va a agarrar muy recién plantada va a sufrir la planta al plantarla temprano le da tiempo a que enraice claro, al plantarla en febrero ya la planta está agarrada y siempre la deshojas un poco para evitar que se deshidrate porque si igual la plantas entera sufre mucho más la planta entonces al cortarla así se agarra mejor la planta y después de regar y tapar el próximo riego cuando se herida y eso de acuerdo con que vaya el tiempo señora si le llueve, bueno, no necesita pero si usted la ve que a la semana no llueve le podría dar otro riego ¿es un cultivo que necesita que la tierra se seque entre el riego del riego? si, ahora no que se atreten la tierra ¿no cierto? como dice acá el riego es un adrejo el agua se va hacia abajo ¿cierto? la chupa la absorbe bien el agua ¿no cierto? el lugar se con el otro riego tienes que cuidarlo porque tiene mucha humedad ¿o cierto? la preparación del suelo lleva algo muy especial o... no es una tierra común ¿no cierto? No hay que hacer nada. Es lo malo, ¿no es cierto? A lo malo, de acuerdo a la distancia, que ustedes tengan la herramienta que van a trabajar, ¿no es cierto? Nosotros acá tenemos, como tenemos, un buen doño, un trototio, y entramos en cadena, por eso lo ponemos a distancia. Para un paro, ustedes tienen otra herramienta que pueden cultivar más, con menos, digamos, dejando menos espacio, pueden poner a un metro, y por lo general son todas las puertas o el colar, o la familia. Ah, un metro, un metro. Y la planta madre, ¿cuánto tiempo, digamos? ¿Qué tiempo puede llevar? Esta planta madre tiene casi los 5 años. Ah, muchísimo. ¿Cuántos años tienen? 5 años tienen. Y todavía están en producción. Como ya dijo la ingeniera, 6, 7 productos. ¿Y después el tema sanitario, así, son muy accesibles, así, al hongo o al seco? No, es más, pulgón y pulgón. El pulgón, claro. Después está...